Cruz Azul y América Cruz Azul y América, dos grandes en busca de un título Por cuarta ocasión, el clásico joven será el encuentro de una final Este juego es un duelo que huele a revancha Porque aquel 26 de mayo de 2013 quedó marcada en la memoria de cementeros y águilas Hoy los de Cruz Azul tienen una prueba difícil Derrotar a sus fantasmas y a la mejor defensiva del torneo, la Azul Crema Que anotó 33 goles y en liguilla lleva 12 América tiene una meta, conseguir su campeonato número 13 Y así ser el equipo más ganador de México Hoy es el partido de ida en el Estadio Azteca Donde se registrará un lleno total Mismo objetivo, mismo estadio Pero solo uno podrá alzar el título Pero solo uno podrá alzar el título Pero solo uno podrá alzar el título Para todos claro el título Porque cada uno puede muñeys Gracias.